Familia Arca, buenos días. Hoy tenemos a Mateo. Mateo es un labrador, el cual el motivo de consulta es que hace unos 8 días viene cogiendo del miembro posterior derecho, es decir, de su patica trasera. Es un perro de raza grande y sospechamos de displasia de cadera. Entonces hoy nos disponemos a tomar un RDX, donde lo vamos a hacer, porque es un procedimiento que necesitamos, una muy buena extensión de sus miembros para que la placa sea diagnóstica. Y vamos a diagnosticar si hay un problema muscular, no hay displasia y si le llegase a ver el grado de displasia de cadera, si es moderado, leve o severo. Entonces es importante saberlo porque estos pacientes, frente a ese tipo de patologías, si la llegasen a tener, necesitan un manejo especial, no podemos dejarlo sobre este peso y además es una condición anatómica altamente dreable y no estaría bien que se reproduciera este tipo de pacientes. Entonces ya posteriormente vamos a tomar unas placas y unos fotitos del paciente previamente cerrado y cómo se ve y cómo se calcula el grado de displasia de cadera en nuestro equipo de RX. Ya tomamos las placas de Mateos, con una muy buena placa, donde podemos realizar las medidas gracias a las herramientas frontales de SOCA y nos dice que tenemos unas medidas de 95 y de 97. 97 al miembro posterior derecho y 95 a la izquierda. Y aquí tenemos una tablita que nos ayuda a orientarnos. Entonces dice que medidas mayores a 90 nos dice que Mateo tiene un grado de displasia leve. Con esto nosotros como médicos vamos a poder asesorar y bajo el compromiso del propietario a largo plazo todo lo que tiene que ver con el manejo de esa patología, el paciente tal vez será importante en control de peso, ejercicio en pulverados, protectores como glucosamina, conditina y esto nos da muchas herramientas para tomar muy buenas medidas y darle calidad de vida a nuestras nutriciones. Todo esto en Veterinaria del Argeno.